La verdad, la justicia, el asimismo, la gana de luchar, la gana de vivir en libertad, con justicia, con dignidad, eso es lo que está en juego. Y nosotros no podemos ganar, ¿saben por qué? Porque nosotros no tenemos un solo candidato. Nuestros candidatos no son los diputados. A mí me honran ustedes. Esta candidatura es la candidatura de la base y del asimismo, y de los estudiantes, y de los obreros, y de los trabajadores, y de mis hermanos y los contratantes que están por allá.